Este domingo el asesinato de Catrillanca en la Araucanía se transformó en un boomerang para el gobierno, pero particularmente para carabineros. El hecho viene a demostrar que la adulteración de pruebas, las mentiras de versiones oficiales, el encubrimiento, son una práctica extendida en la institución. Y ya no dependen de determinados malos elementos, que serían una suerte de manzanas podridas en el cajón, sino lógicas profundas que tienen que ver con cuestiones que muy probablemente ni este ni otro gobierno va en el corto plazo a entrar a solucionar. El problema de carabineros es básicamente moral, pero también tiene que ver con la construcción de una autoimagen o percepción de una policía militar. El carácter militar de esta policía es justamente el origen de su problema, una cuestión que nadie estuvo dispuesta a revisar desde el retorno de la democracia. En los países que son referentes de Chile como modelos, las policías responden a lógicas distintas a la de los cuerpos armados tradicionales entrenados para guerras externas. Eso no las hace menos eficientes ni menos duras, pero en el imaginario de la élite chilena, aquello que no es absolutamente vertical y militar es débil. Y entonces tenemos que entrar a reconcebir la idea de que la policía es una institución al servicio de los ciudadanos y no en guerra con ningún grupo, ni siquiera con los delincuentes. Porque el lenguaje en el cual se concibe la actividad policíaca es el origen de esta programación equivocada. Así las cosas, veremos un escándalo de corto plazo, un intento del gobierno probablemente que anunciará reformas a carabineros a partir de una nueva ley orgánica a la institución. Pero el punto es si se dará la discusión de fondo en estos asuntos. Esto no le conviene al gobierno que ha levantado el tema de la seguridad en un lenguaje militar justamente del enemigo. El delincuente como enemigo, el subversivo como enemigo. Estas son expresiones de delincuencia, subversiones, etnias descontentas de problemas políticos. Mientras más se le cargue la mano a la policía en ocupar un lugar central en estos asuntos, este tipo de cosas seguirán ocurriendo sin lugar a dudas.